Hacía el comentario recién que la FIP ya tiene publicada la lista oficial de evaluación de los vehículos tanto cero kilómetros como de los últimos 10 años. La pregunta es, bueno, ¿ustedes ya están listos como para empezar a cobrar todo el año 2024 las tasas y los impuestos municipales? Sí, así es Diego. Estuvimos el fin de semana ajustando el sistema para poder ya tener al día hoy aquellos contribuyentes, aquellos vecinos que quieran acercarse a la oficina de la municipalidad o también a través de la web poder pagar el tributo que es llamado comúnmente la tasa de la patente o tasa única de utilización de la vía pública. Pueden acercarse, ya pueden empezar a realizar los pagos. Bueno, y tenemos una bonificación, como habíamos comentado la vez pasada, una bonificación por pago anual anticipado del año 2024. A ver, este pago anual, recuérdenos cuáles son las bonificaciones. Sabemos que de entrada hay un 20%, si uno va, se acerca hasta las oficinas, las bocas de pago, y tienen un 20%, pero se pueden agregar otras bonificaciones, ¿es así? Así es, ¿cómo le da buen día? Sí, justamente. Tenemos una bonificación para que los quisieran pagar todo el año y recordamos también que es muy importante que se acerquen con esta bonificación porque atento a la inflación que tenemos en el año, no sabremos bien la ciencia cierta y más adelante habría que hacer algún ajuste. Entonces, es muy importante que puedan acercarse por esta ubicación de un 20% en las tasas para pagar todo el año y a su vez, si son contribuyentes o son vecinos que tienen al día, digamos, este tributo, se le va a agregar un 10% más de descuento. A ellas se sumaría un 30% de descuento sobre el total de la deuda. Y a su vez, si hacen a través de nuestra página web, se adicionaría un 5% más. Bien. Queremos también agregar, digamos, un servicio que vamos a implementar en estos días que es referido a, vamos a tener también una computadora acá en la Aliexpoteringa en casi el 17 de octubre, donde el contribuyente, si no tiene formas, digamos, como acceder a una computadora o a la web, nosotros vamos a tener una especial para ellos para que puedan acceder en este 5% de descuento adicional. Entonces, también le vamos a dar este servicio al vecino para que pueda hacer, si es que no tiene en su caso, no puede contar con una computadora, lo puede hacer desde acá de nuestras oficinas. ¿Y corre el descuento? Con el descuento, exactamente. Con el descuento del 5%. ¿Eso va a estar ahí en el centro de recaudación municipal que está ahí en la calle Foteringa? Así es. Va a estar aquí justamente. Estamos armando justamente eso para darle este beneficio adicional al vecino para que pueda acceder hasta un 35% de descuento. Bien. Y sigue, supongamos que va al vecino, le hacen, mire, usted debe, todo el 2024, no sé, impuesto inmobiliario, las tasas, más la patente de su auto, suma, supongamos, 35.000 pesos. ¿Sí? Ese monto lo pueden pagar con tarjeta de crédito en tres cuotas sin interés, con la Chihué del Banco Formosa. Exactamente. Tenemos dos opciones para aquellos que tengan la tarjeta, sean clientes del Banco Formosa, con una o tres cuotas sin interés, que sería la Chihué, o con la del Banco Hipotecario de una o seis cuotas sin interés. A su vez también, o sea, más beneficios aún también para el vecino. O sea, con las tarjetas que sabemos que se usan mucho y que, bueno, que son, digamos, un medio muy importante hoy en día para paliar esta crisis, que se puedan utilizar también las tarjetas de crédito. Bien. En este caso, esto ya está vigente, digamos, desde hoy, martes 2 de enero, ya se puede ir a hacer el pago anticipado con el descuento y el monto que surja de ese estado de deuda, poder llegar a pagarlo sin perder el descuento en tres cuotas con tarjeta de crédito. Así es. Bien. Exactamente, Diego. Justamente. Tienen estas opciones. Hasta ahora, lo que podemos pagar hoy, si quieren venir hoy, es la tasa de la patente, o sea, que le llamamos tasa única de utilización de la vida pública o la patente. Porque la parte, lo que sea tasa única de servicio y el impuesto inmobiliario, todavía nos falta, digamos, ajustar, digamos, a los valores de la evaluación fiscal que nos envía Catastro de Provincia. Entonces, ya se va a hacer el pedido y nos falta, digamos, jamás tardar entre el viernes y el lunes estaríamos con, ya pudiendo también hacer el pago, los vecinos pueden hacer el pago de esos tributos. Ajá. Contadora, quería consultarle, si una persona está debiendo todo 2023, por ejemplo, y se quiere acercar a pagar todo junto, ¿tiene algún beneficio, algún descuento o no? Sí, tiene también un beneficio, sí, los que pagan anteriormente, quieren pagar todo el año anterior. Bueno, justamente, lo que estamos implementando en estos momentos es dar beneficios a aquellos clientes, o aquellos contribuyentes cumplidores. Sí. Sí, tienen, lo que pueden hacer es un plan de pagos, se puede realizar, hasta en 12 cuotas, pero no va a haber descuento, ¿sí? ¿Y tiene algún interés esas 12 cuotas? Claro, tienen interés, exactamente. Tienen un interés de un 3% mensual. Bien, bien. Bien, y ahí no entra el pago con tarjeta. ¿El pago con tarjeta? Sí, también pueden hacerlo, exactamente. Ah, se puede. Ah, supongamos que quiere pagar todo el año que pasó, lo único que no tiene el descuento. Exactamente. Lo que no tiene va a ser el descuento, justamente. Se va a pagar el total de la deuda, de uno a tres pagos, ¿no es cierto?, como venimos diciendo, con la tarjeta HUE, o de uno a seis pagos con la tarjeta del banco hipotecario. ¿La tarjeta del hipotecario entra en vigencia ahora, este año, o ya regía para el año pasado, para diciembre? El año pasado ya regía la tarjeta, o sea, ahora, a partir de ahora, de enero, empezamos con estos servicios de la tarjeta. Bien, desde hoy, digamos. Desde hoy, a partir de hoy, exactamente. Bien. En este caso, ¿cuál es la consulta más recurrente que están teniendo en estas primeras horas? ¿Cómo, Diego? ¿Cuál es la consulta más habitual que están teniendo en estas horas sobre este tema? Bien. Es justamente esto de si se puede pagar con tarjetas de crédito. Ajá. Nos están preguntando. Sí, también hay planes de pago, o sea, de dudas anteriores, que sí, que hay planes de pago vigentes. Y supongamos, yo tengo deuda 2022, 2023, debo hace dos años, no pasé por la muri. Y ahora, bueno, digo, vamos a tratar de aportar y tratar de ponerme un poco más al día. Supongamos que la deuda, no sé, son 40.000 pesos. ¿Y si lo pago todo junto, tengo descuento? Claro. Deudas anteriores no tienen descuento, ¿sí? Deudas anteriores no tienen descuento, pero sí pueden pagar con la tarjeta, ¿sí? Como también pueden pagar a través de un plan de pago. Ajá. Pero no tienen descuento. Ajá. La intención es tratar o de beneficiar hoy en día al contribuyente cumplidor. Le vamos a dar más beneficios a aquellos que son cumplidores. Entonces, de alguna manera, vamos a empezar a buscar, ¿no es cierto?, de alguna manera, que el contribuyente o el vecino cumpla, ¿no? Atento a que los costos hoy en día son muy altos. Entonces, vamos a ir pidiéndole al vecino que colabore, nosotros con el pago de los tributos, de manera regular, que no se atrase, y que aquel contribuyente, como les comentamos, si tienen al día sus tributos, va a tener un 10% de descuento. Entonces, el pedido a los vecinos, ¿sí?, es que puedan empezar a aportar de manera sin que se le venza o que tengan tantos atrasos, ¿no? Claro. Así se puede, ¿no es cierto?, empezar a brindar nuevos y mejores servicios a la comunidad. Bien. Notete, estuvo aquí el Intendente Joffre, en los estudios de la radio, y adelantó que estaban trabajando en la idea de hacer como un ranking de barrios más cumplidores, a los efectos de ir, en el mismo sentido, la municipalidad cumplir un poco más en aquellos barrios donde los vecinos son de pagar más las tasas municipales. ¿Ya están en ese proceso de actualizar, hacer ese listado? Sí, Diego. Justamente nos hemos reunido con todo el equipo y justamente la idea salió de esas reuniones donde mi área va a informar los barrios que hayan cumplido más y ellos van allá a tener una planificación para empezar, digamos, a hacer las mejoras en aquellos barrios que sean más cumplidores. Entonces, seguramente a fines de enero vamos a tener ya unos datos más precisos de cómo, qué barrios fueron los más cumplidores y la idea es empezar a trabajar con esos barrios como a una manera, digamos, de incentivar a que los vecinos también vean, ¿no es cierto?, los resultados de colaborar con, digamos, con los tributos que su barrio se va a empezar a embellecer o a mejorar aquellas cuestiones que hacen falta porque son barrios que están cumpliendo. Entonces, sin dejar de atender el resto de la ciudad, ¿cierto? Eso le iba a consultar porque por ahí puede generar... ...de una mejora. Claro, eso le iba a consultar porque por ahí puede generar alguna molestia. ¿No se va a abandonar a los barrios que no estén pagando en cuanto a recolección de residuos, limpieza de cunetas y demás, no? No, por supuesto, por supuesto. Eso continúa en todas... Claro. Los servicios van a seguir viniendo en todas las ciudades, pues, digamos, lógicamente que sí. Sí, pero sí se va a empezar a buscar de alguna manera esto de que, de esta cultura tributaria municipal que se pueda mejorar, ¿sí?, en los vecinos. Siempre analizamos los costos que hoy en día tenemos que pagar como vecinos en cuanto a los servicios de energía, los de agua potable, los servicios de celular, por ejemplo, que son costos muy altos hoy en día. Ahora, si se ponen a comparar con los tributos municipales, van a ver que son muy inferiores a esos montos. Y los servicios los brindamos igual, la recolección de residuos se brinda igual, el alumbrado público... Obviamente. En el primer día hábil del año que es hoy, ¿ya se acercó gente preguntando por este pago anticipado? Sí, bueno, tenemos la suerte que hicimos la charla con ustedes la semana pasada, y ya se empezaron a acercar la semana pasada, porque, igualmente, ustedes tienen una gran difusión, así que muchos vecinos ya se empezaron a acercar, a consultar. Entonces, para nosotros es de suma importancia también que se pueda difundir estos beneficios que tenemos, porque, la verdad, al tener, por ejemplo, las tarjetas de crédito... Yo creo que eso de las tarjetas es novedoso, no es fácil pagar impuestos con tarjeta de crédito en tres cuotas, si bien uno se acostuma para un electrodoméstico o algún calzado o algo de vestimenta, pagar los impuestos sin tasa de interés, sin interés, me parece más que beneficioso, y sobre todo el tema de que desde hoy ya se puede pagar la patente, ¿sí? En tres cuotas también todo el año 2024. Algo que le van a pedir quizás a la gente que salga de la ruta en viaje de vacaciones, guarda con eso, que la Gendarmería ahora puede llegar a pedir para circular el último pago de patente. Así que... Sí, eso también lo estamos escuchando a nivel nacional, que es uno de los requisitos que se va a pedir. Entonces, los que salgan de vacaciones también tienen que estar al día con el pago de patente. Y que en la ciudad misma también se va a empezar a solicitar ese pago. Bien. Contadora, muy amable, los horarios de atención en verano ahí en la municipalidad, ¿cuáles son? Sí. Bueno, estamos de 8 a 12 y 30 y de 16 a 20 en las oficinas que son, que llamamos acá por la Soteringa, en casi 17 de octubre. En la arribada de Ipringles también, el mismo horario, de 8 a 12 y 30 y de 16 a 20 y en el circuito 5 el horario sería de 8 a 12 y de 17 a 19 horas. Perfecto. Muy bien. Contadora Díaz, Roy, gracias por atendernos. A ustedes. Ahí está. Gracias. Entonces, ya se puede ir a...